Hoy me tocaba el postre. ¿Qué hago? ¡Húlala! ¡Tranquilo! Yo tengo lo mejor para el postre. La nueva gelatina de leche, Dané. Con todo lo bueno de la leche, suave, cremoso. ¡Ahí viene mamá! ¡Es con té! ¿Cocinando? Prueba. Nos quedaron muy ricos. Ah, ya veo de dónde salió la receta. Es el nuevo Dané. Tu postrecito de todos los días. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo!